El tema relativo a las relaciones comerciales de la UE con países terceros, los acuerdos recientemente concluidos por la UE como países como Canadá o como Japón han sido muy positivos, particularmente para España. Daré un dato, en el caso de España, nuestras exportaciones a Canadá en el ámbito agroalimentario han sido de 393 millones de euros, de los cuales el superávit de esta cantidad neto para España es de 160 millones de euros, en el caso de Canadá, 1.012 millones de euros, de los cuales un superávit de 995 millones de euros. Por tanto, yo creo que es un balance positivo en una economía como la nuestra, que es netamente exportadora en el ámbito agroalimentario, los últimos datos disponibles lo mostraban, 54.000 millones de euros de exportación y creciendo, inclusive con una situación de dificultad como la que hemos atravesado en los últimos meses con la pandemia, con el coronavirus, que ciertamente ha afectado y de forma notable al conjunto de nuestras sociedades. Ahora se abre la discusión sobre la aplicación práctica del acuerdo concluido, tanto con México como con Mercosur. Habrá que examinar a la luz de nuevas circunstancias qué es lo que ocurre al respecto y habrá que hacer una discusión efectivamente a la luz de estas nuevas circunstancias de qué supone todo eso. Por eso le hemos pedido a la Comisión Europea que en relación con las negociaciones comerciales lleve a cabo y lo va a presentar próximamente una evaluación de conjunto del impacto sobre el sector primario de las negociaciones concluidas y de las que estén en curso actualmente, como por ejemplo la negociación con Australia y con Nueva Zelanda, respecto de la cual España ha presentado objeciones en relación con las ofertas realizadas en materia de almendra, de ovino, de caprino, de vacuno, que suponen que afectan a nuestros intereses y por tanto vamos a continuar defendiéndolos, teniendo en cuenta que tenemos una vocación exportadora, pero lógicamente tenemos también que defender los intereses de nuestros productores de forma defensiva en aquellos casos que fuere necesario. Pero más allá de la exportación de productos, yo creo que es muy importante el enfoque de la exportación en definitiva de estándares y de formas de hacer, porque yo creo que esta es una de las claves del futuro del comercio internacional. Europa es desde el punto de vista de los niveles tanto en los requisitos sanitarios como en los requisitos en relación con la utilización de productos fitosanitarios, fertilizantes u otros, o bien en materia de medio ambiente o de protección del bienestar animal, el grupo de países del mundo, la zona del mundo, que aplica unos estándares más altos. Creemos que no solo debemos aplicarlos a nosotros mismos, como dice la comunicación de la Comisión, de la Granja a la Mesa, sino que además no tenemos que establecer un principio de equivalencia, sino un principio de reciprocidad en la necesidad de la aplicación por terceros de las mismas normas. Si no, nuestros agricultores y ganadereos quedarían en una situación de desventaja en la competencia, en la competición internacional por la venta de sus productos, exportaciones e importaciones. Dos temas más en el ámbito comercial que son muy importantes. El tema de los aranceles, en el caso Airbus, hemos tenido conocimiento en los últimos días que como consecuencia del COVID-19, del coronavirus y de los trabajos, la OMC no podrá probablemente emitir hasta el mes de diciembre próximo el panel sobre el caso Boeing. En todo caso, el 12 de agosto tuvimos una noticia que no era positiva, pero tampoco negativa, el mantenimiento de estos aranceles. Hubiéramos deseado, sin duda, que hubieran sido disminuidos o hubieran desaparecido, porque nos parecen absolutamente injustos para nuestro sector agroalimentario, pero es verdad que en las días y semanas que precedieron a esta toma de decisión norteamericana circulaban rumores sobre un incremento significativo de los mismos. Nos continuamos pensando lo mismo, no son en absoluto justos que se apliquen sobre el sector agroalimentario y estamos especialmente preocupados y el gobierno de España está defendiendo sus intereses por el sector de la aceitura de mesa, del aceite del IVA, del vino, de los cítricos, del queso, de otros que han sido afectados en relación con estos aranceles. Finalmente, el tema del Brexit. Nos acercamos al 31 de diciembre, la fecha límite, están en curso las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. La verdad es que la perspectiva no es muy positiva y podemos enfrentarnos a una ruptura sin acuerdo, lo cual ciertamente no sería deseable. España ha defendido siempre porque una salida ordenada era, dentro de la decisión adoptada por el Reino Unido, la mejor perspectiva para todos. Tenemos 4.000 millones de euros de exportaciones al Reino Unido, aproximadamente un 8% del conjunto de nuestras exportaciones agroalimentarias, 2.000 millones de ellas en frutas y hortalizas, y estamos muy interesados, lógicamente, en proteger nuestros intereses y nuestra presencia en el mercado británico. Y al mismo tiempo, vamos a pedirle a la Comisión Europea que evalúe en el supuesto de que efectivamente se produjera una salida sin acuerdo, cuáles son los impactos que va a producir y la necesidad en algún caso puede ser de intervenciones de mercado en relación con los precios de los productos y con las compensaciones a que hubiere lugar. España tiene su plan de contingencia, estamos en contacto con los sectores, buscamos y deseamos en el marco de la Unión Europea que se llegue a un acuerdo, pero tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia que se pueda plantear al respecto. ¡Gracias!